Música Buenas señoras y señores, de nuevo con ustedes. Tenemos ley, hay una ley aprobada en el Congreso Nacional, después de un tiempo, promulgada por el Poder Ejecutivo y sin embargo, el caos, el desorden continúa en las calles dominicanas. Es hora de aplicar la ley. Las autoridades que dirigen el Intran tienen un instrumento específico, concreto, para organizar, para ordenar la movilidad, lo vial en la República Dominicana. ¿Por qué no hacerlo? Es hora de aplicar la ley, señores del Intrante. Es hora de aplicar la ley. Buen feliz resto del día. Música Música Música